La Navidad llegó este domingo a Torreón con el encendido del monumental Pino Navideño en la Plaza Mayor. En un ambiente navideño, el gobernador de Coahuila y el alcalde de Torreón acompañado de sus esposas dieron inicio a las fiestas decembrinas, en donde los laguneros podrán disfrutar de la pista de hielo, así como de una villa y de un tren que tendrá una capacidad de 30 personas, el cual realizará un recorrido por los alrededores. El acceso a la pista de hielo será totalmente gratuito y estará abierta hasta el 1 de enero del próximo año, mientras que el Pino Navideño permanecerá hasta el 6 de enero, fecha en la que se celebra los Reyes Magos y se parte la tradicional rosca de reyes. Ambos elementos navideños están anclados a bases de concreto mediante tirantes de acero para hacerlos seguros ante cualquier viento lagunero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!